Hola, buenas noches. Soy Laura Rincón Gallardo. Los saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues resulta que hoy es Día de la Madre, que es un día prácticamente fiesta nacional. Y yo me inspiré para compartirte mis pensares respecto a este tema que me ocupa cada día en mi quehacer profesional. Y te quiero enumerar uno por uno todos los tesoros y premios que nos regala el tener a la mamá en un buen lugar con amor en el corazón. El primer regalo es en el momento en el que nacemos. Fíjate qué maravilloso lo que sucede. El trabajo de parto va a generar en la mamá una serie de hormonas llamadas endorfinas, llamadas oxitocina, que van a producir en el momento en que nacemos un enamoramiento absoluto de la mamá hacia el bebé. Es una explosión absoluta de amor y entonces en el momento en que el bebé superó la más grande prueba de su vida, que es salir del cuerpo de la mamá, en ese momento la bienvenida es el olvido de todo el esfuerzo, el cansancio, el dolor físico que también sienten la mamá, ambos, por el momento maravilloso y culminante de estar juntos. Y allí esas hormonas de la mamá son como una explosión que le van a generar un enamoramiento a su bebé. Y este es el momento más sagrado y más sublime que puede haber entre dos seres humanos, el encuentro de una mamá con su bebé. Y ahí va el primer premio. El bebé se llena de algo que se llama confianza y seguridad y que va a matizar el vínculo con su mamá como primer vínculo amoroso de su vida. Pero además le va a dar esa sensación de confianza y seguridad en los posteriores vínculos que ese bebé va a tener en el resto de su vida. Al rato en el kinder con otros niños, en la primaria, en la secundaria, en la carrera, cuando se enamore, va a ir con confianza y seguridad disfrutando cada minuto de sus vínculos. Lo contrario se llama miedo al abandono. Cuando el bebé, ah, porque les cuento algo que sucede, trágico a mí se me hace en nuestro país y cuando yo puedo lo denuncio y ahora lo hago una vez más. En nuestro país este momento maravilloso que te platico prácticamente no existe, no sucede, porque a los bebés se los llevan al cunero en el momento en el que nacen. Esto impide que las hormonas del enamoramiento de la mamá se aprovechen para unir con amor a ese bebé y a esa mamá. Esto puede ser trágico porque si el bebé se pasó 12 horas en la incubadora, entonces va a vivir miedo al abandono en lugar de confianza y seguridad. Y esto va a matizar todos sus vínculos a lo largo de la vida. Pero hoy en la noche estamos hablando de los premios. Ese es el primer premio, porque fíjate que acá llevamos registrados en las conexiones neuronales. Primer vínculo de mi vida fue con mi mamá. Allí conocí la intimidad, la cercanía, conocí el amor y con esa connotación y ese patrón me voy yo a vincular el resto de mi vida, sobre todo vínculos amorosos posteriormente. Entonces, esta capacidad que llevamos a la vida de dar y recibir amor, ternura, abrazos, que a mucha gente se le dificulta, bueno, este fue el primer regalo que también nos dio nuestra mamá. Cuando seamos madres, no se nos va a dificultar vincularnos y dar amor a nuestros hijos. Cuando queramos dar un abrazo a la amiga, a la pareja, a nuestros hijos, lo vamos a disfrutar plenamente porque lo conocimos de nuestra mamá. Muy bien, ahora voy a contarte cuál es el siguiente regalo de la noche. Quedó claro, el primero es confianza y seguridad para nuestros vínculos, sobre todo en la relación de pareja. Ahora, vamos al vínculo, vamos al siguiente regalo que es la fuerza y energía femenina. Imagínate que cuando nos casamos, la mujer lleva en una maleta la fuerza y energía femenina para la relación de pareja y el hombre lleva la fuerza y energía masculina para la relación de pareja. Si esas maletas están llenas y están provistas de todo lo que cada uno necesita entregar a la pareja, entonces tienen toda la probabilidad de que les vaya muy bien. ¿De dónde nos viene la fuerza y la energía femenina en nuestro caso? Pues nos viene, fíjense desde dónde nos viene y nuestra mamá nos lo transmitió. Nos viene de la línea materna, quiere decir todas las mujeres que están atrás de nosotros. La abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la chosna. Todas ellas pasaron esta energía y fuerza femenina y nos llegó finalmente a nosotros para que nosotros también la pasemos a nuestros hijos. Este es otro regalo que llevamos a la vida. También nos llevamos lo femenino, el rol, el cuerpo, el vivir reconciliadas y contentas con este rol femenino, con este cuerpo en el que nos sentimos perfectamente bien, identificadas y plenamente realizadas y felices. Nos llevamos también la fuerza, más bien la capacidad para elegir a la pareja adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo tengo, si yo estoy llena de mamá, llena de esta fuerza, de esta energía para ser mamá y para ser pareja, entonces voy a elegir a la pareja que se me empareja, vamos a decir, en este estar colmado y lleno. Me voy a enamorar de un hombre maduro que me da el ancho y con el cual voy a ser feliz. Y si han de estar preguntando, bueno, ¿y a los hombres cómo les va con este tema de la mamá? Pues fíjate que el vínculo con un niño y con una niña realmente es idéntico. La mamá se enamora igual del niño que de la niña, ¿sí? En el caso del hombre, con esto que estoy diciendo, que también seguramente ojalá ya haya alguno que me esté escuchando, en el caso del hombre sucede que si él se llenó de mamá, satisfizo el amor con la primera mujer de su vida, entonces, igual que la mujer, llevamos adentro un container, vamos a decir, lleno de amor, porque la mamá es amor y el haber nacido de la mamá y el habernos vinculado con ella, todo eso es sinónimo de amor. Entonces, cuando el hombre cuenta con este amor, se va a casar con una mujer verdaderamente pareja, madura como él, no se va a casar con una mujer esperando, de manera inconsciente, como si le pidiera, por favor, lléname los huecos, las carencias y las heridas que mi mamá me dejó. Entonces, se buscan una mujer esperando que esa mujer se convierta en una mamá. Y entonces, ahí, el matrimonio, como no está hecho para niños lastimados, ni niñas lastimadas, tiene todas las probabilidades de no salir adelante. Bueno, tenemos todos estos regalos, y además tenemos el regalo que es el éxito que vamos a llevar a la vida. Y aquí me voy a permitir repetir algo que dijo hoy en la mañana un alumno mío que ya podría ser mi maestro, que se llama Alex, y que vive en Bogotá, Colombia. Entonces, él dijo hoy en la mañana que cuando nos realizamos con nuestro trabajo, cuando tenemos éxito con él, y cuando la mamá mira con amor y con complacencia nuestro quehacer profesional, entonces, nos va a ir muy bien y vamos a tener éxito. No en balde, dijo Bert Hellinger, quien se gana la mirada de la mamá, se gana el mundo. Porque realmente vamos a la vida sintiendo que el mundo y las personas nos miran como nos miró nuestra. Mamá. Muy bien. Estos son los regalos. A lo mejor algunos de ustedes están pensando, Oye, Laura, a mí ni remotamente me dieron ni la mitad de esos regalos. Es más, desde que pensaste hablar, me estoy sintiendo mal. Estoy sintiendo un apretón en la panza. Bueno, quiero contarte que yo no creo que haya mamás malintencionadas que hayan querido lastimar a sus hijos. Cuando la mamá no te pudo pasar todos estos regalos, fue simplemente porque ella, a su vez, no los recibió. Y si no los recibió, no los tenía registrados en las conexiones neuronales y tampoco en el corazón. Y entonces, ¿cómo te iba a poder dar algo que ella no conoció? Entonces, bueno, aquí tenemos que tener la comprensión de que si nuestra mamá no nos trató como quisimos, no nos dio lo que necesitamos, etcétera, tenemos que voltear a ver su contexto, su origen familiar y lo que ella vivió. para, a partir de esa claridad y conciencia, tener una comprensión a su situación y dejar de lamentarnos como niños heridos que ya en la vida adulta no toca que vayamos, como dice Jirina Prekop, lamiéndonos las heridas de la infancia. Si es tu caso y te identificaste con los aspectos no satisfactorios de esta plática, te voy a decir que toca. Toca llevar a cabo un acto de voluntad. Esto quiere decir, con plena conciencia, tomar una decisión con voluntad. Por algo existe el conocido término fuerza de voluntad. Porque cuando tomas esta decisión, esta fuerza de voluntad te va a llevar hasta el final, hasta que hayas alcanzado tu meta y eso que tú querías lograr. Entonces, ve si es el momento ahora, si te tocó hoy darte cuenta que ya quieres ser feliz. Porque, ¿sabes? El tener a la mamá en un buen lugar en el corazón significa sentirme plena, sentirme llena. Y eso es sentirme feliz. Entonces, de otra manera, estamos en esta lamentación perpetua de niños lastimados. Y si es el momento en que tú quieres tomar la decisión para sentirte así, pues, adelante, te felicito. Yo creo que nunca es tarde para decidir ser feliz. Y si tengo 80 años, no importa. Puedo ser feliz de los 80 a los 100, si es que voy a vivir 100 años, ya fui 20 años feliz. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es el camino? ¿Y cómo se le hace? Pues te voy a decir cómo se llama. Se llama la herramienta terapia de contención que se lleva a cabo por medio de un abrazo y que es el complemento emocional de la constelación familiar. Acabé yo de hablar. Yo creo que ya fue suficiente que me hayas tú escuchado. Pero ahora sí estoy dispuesta a contestar con mucho gusto las preguntas que tú aquí me estás haciendo. Aquí me dice yo, alguien, yo quiero tener a mi madre en mí y ser plena. Te felicito. Es la mejor decisión que tú puedes tener. Más adelante voy a hablar lo que significa el padre para el desarrollo emocional del niño y por lo tanto del adulto. En resumen, si tenemos al papá y al mamá y a la mamá en un buen lugar en el corazón, entonces sí, como digo yo, frecuentemente ya nos podemos comer el mundo a cachos. Bueno, aquí hay una pregunta que dice ¿qué relación tienen los celos con esto del vínculo? Ah, pues una relación muy grande. Figurante, los celos nacen de la siguiente manera. Imagínate que eres una niña primogénita o el hijo mayor y va a llegar un bebé. Y tú no pudiste quedar llena de mamá por miles de razones. ¿Sí? Pero entonces llega ese bebé y la mamá desde el día que tú escuchaste que la mamá dijo por teléfono a una amiga ¿cómo crees? No, no, ya no voy a trabajar con este segundo bebé porque este sí lo quiero disfrutar. y el bebé y el chico grandecito está paradito ahí sintiendo pues es que a mí no me disfruto. ¿Sí? La llegada de un bebé significa la confrontación continua de una mamá con el primer niño que ya estaba antes. A mí no me tocó esa sonrisa, esa alegría, esa mirada, ese tiempo, esa dedicación. ¿Sí? Y entonces me muero de los celos por ese hermano al que le están dando todo lo que a mí no me tocó. Con esa carencia y con esa necesidad nos casamos o somos novios, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está la misma explicación. Esos celos los arrastro desde mi más temprana infancia a la vida. Y entonces mi relación de pareja se vuelve imposible porque no hay sentimiento más horrible y más doloroso que los celos. Digo, hay unos muy feos, pero los celos a mí se me hace que son espantosos. Y entonces es un sufrimiento todo el día. Bueno, y un día esa pareja te deja porque verdaderamente ya no te aguanta con tus celos. ¿Sí? Y aquí hay otra pregunta que dice ¿y por qué las parejas no se quedan? Yo ya llevo tres parejas y ninguna se queda. ¿Qué hago yo? Bueno, pues te voy a contar. Cuando no viviste todos estos regalos que te platiqué, la polaridad contraria se llama miedo al abandono. Cuando la mamá se tuvo que regresar a trabajar y toda esa confianza y seguridad que brota como una explosión en el nacimiento pero continúa todo el primer año y el segundo año es el fundamento de la personalidad precisamente estos años. entonces cuando llevo miedo al abandono me vuelvo insoportable con mi pareja porque si llega diez minutos después de lo que me dijo del súper le hago un pancho espantoso y le digo ¿pero qué te pasa? ¿pero por qué no me avisas? ¿y por qué esto? ¿y tú siempre nada más piensas en ti? Y le hago unos dramas de niña chiquita berrinchuda ¿sí? ¿por qué? Porque cada vez que se tarda cinco minutos más me toca la herida del abandono y entonces yo me vuelvo una chiquita la tosa demandante y entonces no me soporta ningún señor porque no voy no llegué a esa relación de pareja con la maleta de la fuerza la energía y el amor de una mujer adulta sino de una niña abandonada y nadie quiere satisfacer las necesidades de una bebé abandonada esa niña no está capacitada para tener una relación de pareja ¿sí? Hay otra pregunta que me dice tengo un problema en el vínculo con mi hija ¿se puede hacer algo? y mi hija es adulta y yo estoy viendo que no trata bien a sus hijos mis nietos y eso me duele muchísimo y no la siento amorosa y no me abraza y la siento hasta enojada conmigo ¿qué puedo hacer? pues claro que puedes hacer algo fíjate que hay ocho modalidades de terapia de contención y una se llama terapia de contención para los hijos con sus padres adultos y hay muchas modalidades de terapia de contención en donde tú puedes vivir un abrazo con la hija pero primero tenemos que sanarte a ti tu relación con tu propia mamá porque para poder llegar tú a dar amor a tu hija lo tienes que haber rescatado primero de tu mamá vamos a ver qué más me dicen por aquí mi hija la grande de tres hijos tiene un miedo al abandono terrible que no hemos sabido trabajar mi esposo y yo tiene ocho te doy una excelente noticia que tiene ocho años y la terapia de contención va a ser un abrazo un encuentro maravilloso entre tú y ella en ese abrazo ella va a poder expresar su coraje su tristeza su miedo para por fin al final de la sesión sentir todo el amor que tú siempre has querido de darle pero que por alguna razón que vamos a explorar quedó bloqueado y entonces ella ya vivió con sus dos hermanitos o hermanitas que llegaron después seguramente este dolor y esta y estos celos y esta impotencia de de el no no poder recibir tu amor ¿por qué? porque hubo un bloqueo del amor tenemos que explorar su nacimiento el embarazo tenemos que explorar las separaciones a lo mejor viajaste tuviste que volver a trabajar una serie de cosas que lastiman a los niños y les llamamos heridas emocionales eso lo sana la terapia de contención de una manera maravillosa además te llevas este abrazo a tu casa para practicarlo con ella y con los demás hijos cada vez que sea necesario es una terapia que no crea dependencia del terapeuta para nada es rápida eficaz y te damos la receta tú la aprendes en el instituto preco para poder practicarla de ahí en adelante en tu casa el tema del vínculo con el hijo varón lo estoy viendo aquí como es que sucede con la mamá y el hijo el hijo necesita como dijo Alex mi alumno de Bogotá para tener éxito en la vida el hijo y la hija necesitan ir con esa confianza esa seguridad que adquirieron desde el vínculo para comerse literalmente el mundo a cachos nos vemos y seguiré encantada compartiéndote mientras tanto todas sus preguntas de mándenlas por favor al instituto preco y con mucho gusto se las vamos a contestar les mando muchos abrazos feliz día de la madre les deseo que sean felices los quiero y los abrazo hasta luego les deseo las 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 o fin los